El municipio de Luperón se estremece y proclama a Cristo como rey de reyes. La iglesia asamblea de Dios, La Paloma, te trae gran concentración cristiana. Proclama dos mil veinticuatro. Operación Rescate, nueve once. En las alabanzas, Cales Luíma. Si el león rugirá. Agrupación, sonido de gracia. En la administración de la palabra de Dios, el pastor, Michael Carpiadosa. Oigo la voz de Dios que me dice, dile que no se calle, porque donde hubo rechazo va a haber aprobación. Viernes cinco y sábado seis de enero dos mil veinticuatro. El viernes iniciamos a las seis pm y el sábado desde las cuatro de la tarde. Lugar, Parque Central de Luperón. Más información, ocho cero nueve, ocho dieciocho, siete seis, treinta y tres. Proclama dos mil veinticuatro. Un evento gratis para todo público. Un evento gratis para todos los días. Gracias por ver el video